Hoy 19 de octubre, nuestro señor Emiliano se está recorriendo las calles en su tercer recorrido procesional. En este caso nos encontramos en el hospital de Guaral, estudiando hoy una jornada bastante larga. Hoy día el señor está destinado a entrar a las 2 de la mañana, muy diferente al día de ayer que entró a las 9 y media de la noche. Gracias al apoyo de todas las cuadrillas y a la cantidad de fieles que nos acompañaron. Muy temprano se llevó a cabo una misa en la misa de Guadalupe. Así es, la misa se empezó entre 7 y media a 8 de la mañana en la parroquia de Guadalupe, hecha por el padre Baristo, con la salida en hombros de la cuarta cuadrilla. Y un homenaje respectivo y después se viene llevando... Ha sido recibido por el personal médico y también por los enfermos y por el personal del hospital. Esa es una tradición, ya llegar al hospital y rezar por la mejora de cada uno de los pacientes. Así es, así es. Eso es lo que veremos y pretendemos en la hermandad, que al menos si los enfermos o las personas no pueden asistir a la procesión, nosotros ir a ellos, ya que nadie está libre de una desgracia. ¿A qué hora se hace la guarda, más o menos? Aquí la guarda hoy día, hoy día guardan las 2 de la mañana. ¿En qué? En el parroquia de Centuario y Señor Don Milano. Ahora, en los próximos días se van a continuar haciendo recorridos. ¿Qué día van a ser? Sí, bueno. Posteriormente sale el 21 de octubre, el día domingo, la imagen que veneramos en la parroquia San Juan Bautista. Y después el día 28 el recorrido tradicional y las alfombras tradicionales que vienen a ser como todos los años, hechas en la calle derecha. Saliendo a las 8 de la mañana, el señor, el día 28, el día 21 sale al mediodía, después de misa de 10. Y el día 21 está ingresando a las 6 de la tarde, el día 28 está ingresando a las 6 de la mañana. ¿Qué será la población, la invitación respectiva para participar de la profesión? Claro, le invito y también a la vez agradezco a las personas que vienen acompañando a esta profesión con fe y devoción. Y les invito a aquellos que aún de repente no conocen el recorrido, no saben los días ni lugares donde va a pasar, acercarse, que nosotros podemos de repente orientarlos y explicarles por dónde van a recorrer las calles del señor y dónde van a poder acompañarnos.